Coahuila, un estado con energía. El día de hoy es un día importante porque entregamos esta infraestructura que forma parte de una serie de elementos físicos que estamos empeñados en entregar a las fuerzas del orden. Le recuerdo que hace unos días entregamos un cuartel similar a este en Monclova, Coahuila. Hoy estamos haciendo lo mismo acá. Ahora, estamos junto con el Ejército por concluir, señor General, el cuartel que será sede de un regimiento de caballería aquí en Piedras Negras. Tenemos un proyecto más para la región Laguna de otro cuartel del Ejército Mexicano. Además, creo que la semana que entra entregamos en Hidalgo una de las bases de operación, de las cinco bases de operación que estamos construyendo. Nuestro propósito, amigas y amigos de Piedras Negras, de Acuña, porque veo aquí gente también de Acuña, es sentar las bases para que definitivamente al final de noviembre del 2017 se construya una ruta hacia la paz. Estos cuarteles que ustedes ven son cuarteles para la paz, es decir, para construir la tranquilidad, no para la guerra. Cuando nosotros hicimos el compromiso de la seguridad, nos planteamos varias líneas de acción. Una de ellas, una policía capaz de enfrentar al crimen. Y esta es la Fuerza GATE. Los saludo y los felicito y les reconozco su trabajo. También nos propusimos hacer una mejor fuerza de policía. Por eso, hace unos días firmé yo el decreto de la Fuerza Coahuila, una nueva fuerza de policía que integre todos los elementos que hoy tenemos, reconociéndoles sus años de servicio, reconociéndoles su trayectoria, pero dándoles también la certeza de su trabajo, de cómo ascender, de cómo recibir estímulos. Esto fue en cuanto a las policías. Pero les quiero decir que hay dos líneas más de trabajo. Una de ellas es la educación, la cultura y el deporte, y la otra es el empleo. El empleo, ustedes saben las cifras, son 120 mil empleos. El área norte de nuestro estado le está yendo muy bien. Creo que en los próximos días anunciamos tres, cuatro empresas aquí para el área de Piedras Negras. Y ya se está ayer, fui a ver una que se está construyendo. Va muy bien. Y en cuanto a educación, les quiero decir que tenemos siete universidades que estamos construyendo, pero que ya están funcionando. Una en San Pedro, que en un rato más estaré yo allá, en San Pedro, en la comarca Lagunera. Una en el área de Derramadero, que es la parte sur de Saltillo. Otra en Ramos Arispe. Una más en Frontera, Coahuila. Una más en San Juan de Sabinas. Y la Universidad Politécnica, aquí de Piedras Negras. Una vez terminadas, que van etapas, pero una vez terminadas, impuestas al máximo de su funcionamiento, cada una de esas universidades tiene capacidad para 7 mil personas. 7 mil jovencitas y jovencitos. Esto quiere decir que traeremos más de 50 mil muchachos para el 2020, que hoy están en las preparatorias o están en las secundarias. 50 mil muchachos que no tendrían un espacio si no hacemos este esfuerzo a las universidades. Creo que si los muchachos están en la escuela, si quien tiene edad de trabajar está trabajando y tenemos una buena policía como la policía de Coahuila, vamos a recuperar todos ese Coahuila que nos gusta, el que soñaron nuestros padres, nuestros abuelos para nosotros. Un Coahuila en paz, tranquilo. ¿Qué nos corresponde hoy hacer a todos? Y eso se los pido a ustedes. Es seguir manteniendo el control sobre el alcohol, seguir impidiendo que lleguen los casinos a nuestro Estado y generar en el seno del hogar condiciones de tranquilidad y sobre todo de respeto hacia la mujer. Yo le agradezco mucho al señor alcalde sus palabras, le agradezco mucho su apoyo y le agradezco, igual que al resto de los alcaldes, su compromiso con la comunidad y poder hacer juntos proyectos como este. Porque este proyecto, pues también tiene la mano, en este caso el señor alcalde de Piedras Negras, el proyecto del cuartel que ustedes van a ver pronto allá en las orillas de la ciudad, pues también tiene la inversión. Y a las fuerzas de seguridad, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y a Piedras Negras, pues se confirma, esta es la frontera fuerte de México. Muchas gracias.